Bueno, hoy es un Kit Kat dentro de todas las dificultades que estamos teniendo en España, en el mundo, como consecuencia de la guerra, la pandemia. Y este festival, el Festival de Cine de Málaga, se ha consolidado como uno de los grandes escaparates del cine español en el mundo. 25 años, un cuarto de siglo, donde se han hecho las cosas bien, donde se ha ido creciendo de manera sostenible y hoy vemos un ambiente de gala, lo cual es muy positivo para Málaga, muy positivo para Andalucía y para España. Sin duda, yo creo que Andalucía es un gran escaparate y Andalucía es un gran plató, donde tenemos nieve, desierto, montaña y donde se puede hacer muchas películas y sobre todo tenemos mucho talento. Por tanto, muy felices de que este festival haya acogido muchas fortalezas y que haya ganado peso a lo largo del tiempo a través también de los patrocinios que se han hecho, que son patrocinios muy interesantes y que están haciendo posible que sea un completo éxito. Bueno, yo creo que A3 Media y la ciudad de Málaga han hecho, yo creo, un proyecto común muy ambicioso, muy exitoso y con mucho futuro. Yo quiero felicitar a A3 Media por lo mucho que ha puesto en calidad, en difusión, en estar detrás y en ser, sin duda alguna, el socio preferido, preferente de esta ciudad. Hablar del festival es hablar también de A3 Media y eso, sin duda alguna, es garantía de éxito. ¿Querían también recuperar ese contacto con el objetivo que le devolviese la seña y la identidad que tiene este festival? Bueno, hoy vamos a tener una película, un estreno, una pantalla de 22 metros, 22 metros y 3.000 butacas, lo cual significa un guiño al cine y queremos todos recuperar la tradición del cine que ahora ha sido afectado por la pandemia, todavía un poquito de miedo y esperemos poder recuperarlo. Es verdad que las plataformas han ocupado un lugar muy importante ya en la propia producción audiovisual y esperemos y deseamos que pronto recuperemos otra vez la tradición del cine, de nuestras butacas, de lo que suponen esas palomitas en compañía de decenas de personas.